El tiempo pasado en español. Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 31. Cambio de G a GUE. Our goal in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to conjugate irregular verbs with the G to GUE change in the first person or singular. Yo, I. In past tense or preterite. For example, LLEGAR, YO LLEGUÉ. JUGAR, YO JUGUÉ. Explicación gramatical. En esta lección, vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. 1. Agregar 2. Ahogar 3. Alargar 4. Alegar 5. Apagar 6. Arriesgar 7. Cabalgar 8. Cargar 9. Castigar 10. Colgar 11. Entregar 12. Hostigar Irregular verbs in Spanish. Past tense or preterite. They are with spelling changes. Many verbs in Spanish are very irregular in the past tense or preterite due to the changes in spelling. These changes happen only in the first person singular, I, yo, in order to retain the regular or normal sound in speech. For example, pagar, yo pagué, cargar, yo cargué. Remember that the rest of the personal pronouns are going to be conjugated as regular verbs. The following verbs have an irregular conjugation in the first person singular, yo, I. In this case, we are going to add the letter U, E with the accent to the letter G. Check these examples. 1. Llegar. Yo llego. Present. Yo llegué. Past tense. 2. Entregar. Yo entrego. Present. Yo entregué. Past tense. 3. Agregar. Yo agrego. Yo agregué. 4. Apagar. Yo apago. Yo apagué. 5. Pagar. Yo pago. Yo pagué. 6. Jugar. Yo juego. Yo jugué. 7. Castigué. 7. Castigar. Yo castigo. Yo castigué. 8. Navegar. Yo navego. Yo navegué. 9. Cargar. Yo cargo. Yo cargué. 10. Juzgar. Yo juzgo. Yo juzgué. 11. Tragar. Yo trago. Yo tragué. 12. Pegar. Yo pego. Yo pegué. 12. Verbos muy irregulares. 12. Agregar. Yo agregué. 13. Agregar. Yo agregué. Tú agregaste. 14. Él, ella, usted agregó. 15. Nosotros, nosotras agregamos. 15. Vosotros, vosotras agregasteis. 16. Ellos, ellas, ustedes agregaron. 16. ¿Usted agregó más sal a la sopa? 16. Ahogarse. 17. Ahogarse. Yo me ahogué. 18. Tú te ahogaste. 18. Él, ella, usted se ahogó. 19. Nosotros, nosotras nos ahogamos. 20. Vosotros, vosotras os ahogasteis. 21. Ellos, ellas, ustedes se ahogaron. 21. El chico no se ahogó. 22. El salvavidas lo salvó. 21. Alargar. Yo alargué. 22. Tú alargaste. 23. Él, ella, usted alargó. 24. Nosotros, nosotras alargamos. 25. Vosotros, vosotras alargasteis. 25. Ellos, ellas, ustedes alargasteis. 26. Ellos, ellas, ustedes alargaron. 26. La reunión en la oficina se alargó una hora más. 26. Alegar. 27. Yo alegué. 28. Tú alegaste. 29. Él, ella, usted alegó. 29. Nosotros, nosotras alegamos. 30. Vosotros, vosotras alegaste. 30. Ellos, ellos, ellas, ustedes alegaron. 31. Mi jefe alegó mucho porque nosotros no cumplimos las metas del mes. 31. Apagar. 31. Yo apagué. 32. Tú apagaste. 33. Él, ella, usted apagó. 33. Nosotros, nosotras apagamos. 33. Vosotros, vosotras apagasteis. 34. Ellos, ellas, ustedes apagaron. 34. Liliana no apagó la luz. 35. La apagué yo. 35. Arriesgar. 36. Yo arriesgué. 36. Tú arriesgaste. 37. Él, ella, usted arriesgó. 37. Nosotros, nosotras arriesgamos. 38. Vosotros, vosotras arriesgasteis. 38. Ellos, ellas, ustedes arriesgaron. 39. Yo no arriesgué todo mi dinero en el casino. 39. Cabalgar. 40. Yo cabalgué. 41. Tú cabalgaste. 41. Él, ella, usted cabalgó. 42. Nosotros, nosotras cabalgamos. 42. Vosotros, vosotras cabalgasteis. 43. Ellos, ellas, ustedes cabalgaron. 44. Ellas cabalgaron toda la mañana. 44. Cargar. 45. Yo cargué. 45. Tú cargaste. 46. Él, ella, usted cargó. 46. Nosotros, nosotras cargamos. 46. Vosotros, vosotras cargasteis. 47. Ellos, ellas, ustedes cargaron. 47. Yo cargué estos libros de la biblioteca a mi casa. 47. Cargar. 48. Yo cargué. 49. Tú cargaste. 49. Él, ella, usted cargó. 49. Nosotros, nosotras cargamos. 50. Vosotros, vosotras cargasteis. 50. Ellos, ellas, ustedes cargasteis. 50. Ellos, ellas, ustedes cargaron. 51. El mesero cargó la cuenta a mi tarjeta de crédito. 51. Castigar. 52. Yo castigué. 52. Tú castigaste. 53. Él, ella, usted castigó. 53. Nosotros, nosotras castigamos. 54. Vosotros, vosotras castigasteis. 54. Ellos, ellas, ustedes castigaron. 55. Berta castigó a su hijo porque quebró un vidrio. 55. Colgar. 55. Yo colgué. 55. Tú colgaste. 55. Él, ella, usted colgó. 56. Nosotros, nosotras colgamos. 56. Vosotros, vosotras colgasteis. 56. Ellos, ellas, ustedes colgaron. 57. Mi papá colgó una piñata en el patio. 57. Entregar. 58. Yo entregué. 59. Tú entregaste. 59. Él, ella, usted entregó. 59. Nosotros, nosotras entregamos. 60. Vosotros, vosotras entregasteis. 60. Ellos, ellas, ustedes entregaron. 61. Nosotros entregamos nuestros pasaportes. 61. Hostigar. 61. Yo hostigué. 62. Tú hostigaste. 63. Él, ella, usted hostigó. 63. Nosotros, nosotras hostigamos. 64. Vosotros, vosotras hostigasteis. 65. Ellos, ellas, ustedes hostigaron. 65. ¿Mis alumnos me hostigaron con tantas preguntas? 65. ¿Mis alumnos me hostigaron con tantas preguntas? 65%. ¡Gracias por ver el video! Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 31. Cambio de G a G U E. El tiempo pasado en español. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!